Tenía muchas ganas de cantarlo hace tiempo. De niño me produjo algo como en el pecho. Mi mamá decía que mi papá lo ponía a todo volumen porque estaba enamorado de una vecina del frente que se llamaba Mari. De todas maneras, entonces, yo dentro de las canciones populares románticas que cantaba, no cantaba nunca esta. Hasta que me fui de la casa y la empecé como a rumiar un poquito. Pero estas instancias te dan la oportunidad de hacer algo distinto, de relacionarnos con algo que es muy personal. Y precisamente por eso no elegí una canción de la cantautoría tradicional latinoamericana revolucionaria. Como sé que me queda muy bien a veces porque me gusta mucho a mí hacerlo y porque es parte de mi formación. Sino que elegí una canción de tono romántico, hermosa, de un cantante que se fijó en algo bien especial. Siendo argentino, agarró la onda de los mariachis. Vivió en México y después se fue a España y agarró un poco de lo español. Y en esta canción resume un poco de eso, un tanto de Argentina, un tanto de México. Y fue lo que dio origen también a que yo compusiera una canción como Medusa. Es decir, usar las energías de la música tradicional latinoamericana, pero con otras formas melódicas u otras claves sonoras. Un gran creador de melodía, es una letra sencilla y le puede dar un valor increíble en su emocionalidad. Ojalá que lo pueda lograr también como sucede en esta canción de Leo Dan que se llama Mari. ¡Gracias! 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 Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no pude ser en esta misa feliz visual. Sin ti morir, sin ti morir, estoy guiando por ti. Sin ti morir, sin ti morir, estoy guiando por ti. Sin ti morir, sin ti morir, estoy guiando por ti. Sin ti morir, sin ti morir, estoy guiando por ti. Sin ti morir, estoy guiando por ti.